Música Me acuerdo de mi auto y escuchar música era el único momento donde me sentía yo misma. Donde nació todo un proceso creativo que después me llevó a estar donde estoy ahora. Trabajé desde mis 16 años. Era una rockera a morir. Me enamoré mucho de la percusión, la batería. Fue el momento donde me di cuenta que quería un camino diferente. La música electrónica es un género que te ayuda a tener mucha, mucha libertad. A animarte a ser quien eres, a nunca imponerte un molde. Si vas a hacer algo, tienes que hacerlo al 100%. La música me ha definido a mí. Ha definido mis momentos malos, mis momentos buenos. Pero siempre me ha llevado a la luz. Creo que es el momento de las mujeres, de luchar por sus sueños. Volví a la mitad de un lugar, un espacio donde la gente se atreve a ser ella misma. Donde sienta una libertad. Donde vaya y no haya perjuicios y solo baile. Creo que por eso me he quedado a música electrónica. Para ser yo misma de hacer las cosas a mi manera. Hay una forma diferente de hacer las cosas. La tuya.